Haciendo un chiste, el vicepresidente Joe Biden se presentó en público por primera vez desde que varias mujeres denunciaron que las hizo sentir incómodas al tocarlas indebidamente. Al final de su discurso ante trabajadores de la electricidad, adoptó un tono más serio. Si incomodé a alguien, lo siento, pero esa no fue mi intención, dijo. Pero no se disculpó, más bien afirmó que no lo lamenta. Porque dice jamás le faltó el respeto intencionalmente a ninguna mujer ni ningún hombre. Dijo que este escándalo cambiará su forma de hacer campaña. En la última semana, el voceado candidato demócrata a la presidencia ha sido acusado por al menos ocho mujeres de tocarlas inapropiadamente y sin consentimiento. Una de ellas es Lucy Flores. Huele mi cabello y me besa en la cabeza muy lentamente. Y la verdad es que no me esperé algo tan íntimo de una persona que no conozco para nada. Las acusaciones han sido munición para el presidente Trump contra el que sería su mayor retador para sacarlo de la Casa Blanca. En este video montaje que Trump publicó en Twitter, se burló abiertamente de Biden. El ex vicepresidente no se quedó atrás con la ironía al responderle, veo que estás trabajando y presidencial como siempre. Creo que es solo un enemigo a él. Trump dice que Biden no le preocupa como adversario porque él es su propio enemigo. Biden desestimó las burlas del presidente Trump y no quiso decir cuándo anunciaría su candidatura. Y aún con el escándalo, el demócrata pareciera seguir firme en su intención de hacer el intento por llegar a la presidencia. En Washington, Janet Rodríguez, Univision.